Esta vez estoy grabando esto un poquito diferente Justo cuando terminó la Copa KC sin siquiera ver que es lo que nos dejaron Aunque pues ya estaba el anuncio de Giraj y sus cartas Y estaba el anuncio de la colaboración esa del Power Pros que ya les había dicho A ver que nos van a dar Las cartas prismáticas estas del Power Pros Las micas, las micas, las micas Ok, sobre la aplicación de Power Pros Pues veamos que dice aquí Ah, mira, es una página japonesa Que horribles monos, los odio Regreso al Duelings Ay, se reseteó Esta madre Creo que por lo que vi nos iban a dar a Nimbus Mamonga El evento de Giraj regresa Este, es el evento repollo para aquellos que no pudieron desbloquearlo Debe ser más corto esta vez En el momento léstico Vamos a... Vamos a... Campañas, notificaciones Ahí está la Torre Caiba porque está por terminarse la Copa Y van a poner el nuevo logo, ¿no? El de Giraj Aquí está el de Atención de Ulysse, ya se acabó Y sí, permanezcan atentos para el reconte Ay, tuve poquititos puntos Así que... Así, adiós Turga Siempre es un gusto tenerte por aquí En las Dual Capsules Bonito ese evento Hay mucha gemita Y el evento de Giraj Código del evento Los Juegos de la Amistad Giraj aparece ¿Era diferente el evento, no antes? ¿O si el nombre era otro? No me acuerdo, creo que sí Aquí está otra vez este jotito Vamos a adelantarlo Evento exclusivo de Giraj Muy bien, sí, es diferente, ¿no? Porque allí no está la manita Y ahí quiere enfrentar a Giraj Ahí están de nuevo los boletitos de Sanagi Lástima por Sanagi Y esta vez creo que no vino con la frase de... De esta niña A ver, duelista aparece Giraj Vamos a ver la página del evento Y a contar las gemas Para empezar, ¿no? 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 130 130 160 150 150 Gemotas Más lo que podamos sacar por ahí De enfrentarlo a nivel 40 Y así Y esto es hasta el 26 de febrero Lo cual quiere decir que es solamente De estos eventos de 7 días El próximo evento en teoría Porque ya es fin de mes Tiene que ser el de Kurosaki Y yo no tengo gemas para la nueva caja Por andar comprando cosas en oferta durante la copa casi Y pues bueno, ya saben, ¿no? Ya se la saben Se abre el portal nuevo Con el personaje Sí, 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 sí Y aquí debemos completar los episodios Que es justo lo que está de este lado, ¿no? Tras derrotarlo una vez Se desbloquea de 10 Luego de 20 30 40 Procure enfrentarlo siempre En nivel 40 Con multiplicador por 3 Y la, este, el Lo de recompensas, ¿no? Para maximizar el tiempo Que tarden en sacarle todo Exprimirle todo Hasta la médula Al tipo este, ¿no? Al Yurah Y de hecho Es uno de esos eventos Que se pueden hacer en otro duelo Cuando aparece en el mundo de duelo Cuando aparece ya en En este En el portal Pues hay que, bueno O sea, para enfrentarle el portal Si lo tienes que enfrentar tú Y hasta la verga No hicieron todo lo del Power Pro De un jalón Ni siquiera se repartió A 100 días A ver Aquí está prismático Lo de las tipas estas Que son como las arpillas El poder de las chicas De Power Pro Las tres chicas Power Pro Son las mejores amigas Y su pasión por el béisbol Resuena como un home run Aoi Hiyakawa Ay, está bien putas largo Aoi Hiyakawa Fue la primera Jugadora femenina En la liga Su Pich Su Su No sé que sea Pich Que Pues no sé Porque no sé De béisbol Bueno Es Un submarinero La llama La bola submarinera Ay, no van a venir a decirme No sabes nada De béisbol Pinche jajero ignorante Mizuki Tachibana Es más como una tomboy Que es más tomboy Que su senpai La palabra senpai Mejor conocida como Miren Significa que oficialmente En el texto de una carta de yugi Por mucho que no sea Que no sea jugable Y que sea Texto de vainilla En el texto de una carta de yugi Está la palabra senpai Mucho Mejor conocida Por su Luna creciente Pich Que Que era Que Pich Que 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 Exactamente En este concepto Bueno Si, si La luna creciente Y su amor Por Ya no me interesan Chingado Dice ahí Chismonas Y luego Está Esta Que De hecho Este arte Me gusta mucho Lo otro Como que Mira que bonitas Esta Me gusta mucho Pero se me hace Que también Lo que dice es Z Z Z Luego Estas Cosas No puedo Con tanta Con tanta Cagada Estas Son horribles Anso Y la maga Estos Me dan asco O sea No los chifes En general Estos En específico Luego Aquí tenemos Lo de siempre Nos dan Diario Bonus Para irlo Enfrentar Al Y Por ir A los PVPs Tres al Día Listo Y estas cositas Para su evento Por enfrentarlo Vamos a ver Las recompensas Que nos trae El evento Antes de Continuar Ya No se olviden De sacar Sus Sus Este Utilizar Sus Gemitas De la Cariba Corp Para Que les den Un chingo De veces Cartas Todas Feas Ok Bueno Lo de siempre Tenemos Nuestros Diamantitos Los Chips Skill Chips Y Fersing Fire Ferret Si esta carta es destruida y enviada al cementerio Selecciona un monstruo boca arriba que tu oponente controle Destruyó este objetivo Y si lo haces Implica 200 puntos de daño a tu oponente Ah Este Está bien O sea Está chido de hecho el efecto de destrucción Está El 250 es como Pues órale Trae ese pequeño Extra Supongo que puede haber estrategias donde funcione Es una bestia Hasta madre otra vez Y lo de Momonga Yo vi Yo vi el pinche Momonga anunciado Que pedo Aquí estas Ah Aquí estas Si es SR Si esta carta es destruida por batalla y en vez del cementerio gana mil puntos de vida Entonces puedes convocar especialmente cualquier número de Nimble Momonga de tu deck Boca abajo en el campo En posición de Bueno boca abajo Este pinche dragón Se me hace raro que el Momonga esté a destacar Pero pues Ahí está Viene el Nimble Momonga Para los decks esos Que les encanta andar ahí aguantando y molestando a la gente Y pues básicamente eso es todo lo que hay que saber por ahora del evento de G-Rag Pues 250 gemas creo que contamos que eran Eso no es nada despreciable Y pues son esos eventos que se hacen ahí Jugando el juego y ya Tampoco esperen demasiado Porque pues solamente es un evento repollo en el que nos están dando para que nos entretengamos Mientras llega el señor Kulosaki Así que pues bueno Yo le voy a poner aquí un otro duelito Y nos estaremos viendo mañana Que inicia el El evento La segundo evento del mes de MasterDuel El del Exis Entonces vamos a revisar ahí decks recomendados Y eso Esta Ya se ha faltado un video de Duolinks Porque había subido varios seguidos de MasterDuel Y yo creo que Ahorita van a ser otros cuantos seguidos de Master En lo que llegan Filtraciones de la caja Y ese tipo de cosas de Duolinks Que son pues lo jugosito Entonces pues nos estamos viendo Gracias por ver Y suscríbanse si les gustó Denle like y todo eso Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!